Hola a todos, hoy desde la escuela de Ojalá Natura os vamos a enseñar a poder sustituir el agua de nuestros jabones saponificados en frío o bien total o bien parcial Vale, para hacerlo nosotros tenemos que mirar primero si lo vamos a hacer totalmente, vamos a sustituir todo el agua que lleva la fórmula de nuestro jabón por cualquier otro fluido Por ejemplo, leche, café, vino, cerveza, etcétera, etcétera Lo que tendremos que hacer será congelarlo en cubitos la cantidad que corresponda a la receta Imaginemos que son 200 gramos, pues lo pesaremos y lo congelaremos en cubitos ¿Por qué lo vamos a congelar en cubitos? Lo vamos a hacer porque cuando el alcalí se mezcla con cualquier fluido, alcanza hasta 90 grados de temperatura Con lo cual si no lo pusiéramos congelado, se quemaría por completo y perdería todas sus propiedades Es por ello que lo congelamos de manera que así no alcanzaría tanta temperatura Y no terminaría perdiendo ninguna propiedad a nuestro fluido que pongamos, sea leche, cerveza o vino En el caso de la cerveza y del vino, es decir, cualquier fluido que lleve alcohol Antes de congelarlo tendríamos que reducirlo para que perdiera el alcohol Bien, esta sería una forma de hacerlo total Si nosotros queremos hacer una sustitución parcial, es decir, no la totalidad del agua que va en nuestra receta Sino solo una parte, pondremos lo que es el agua con la sosa cáustica Imaginamos que eran 200, vamos a poner 100 más la sosa cáustica y fabricamos nuestra lejía Dejamos que baje su temperatura y una vez que esté a 40 grados vamos a añadir los 100 restantes que faltan para los 200 del fluido que queramos Leche, vino, cerveza, aloe vera, lo que queramos Y así conformaremos el total de nuestra lejía Y posteriormente ya solo nos quedará mezclarlo con las grasas para llegar a nuestra traza y enmoldarlo Así que chicas, estas son las dos formas que existen para poder sustituir el agua de una receta de jabón saponificado en frío Por cualquier otro fluido de forma total o parcial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!